Con Maggie, porque presenta su campaña La Mejor Sopa del Ecuador. Es una iniciativa que pretende acercar a los consumidores con la marca, brindándoles la oportunidad de conocer y desarrollar las mejores sopas del país. Y para darnos más información sobre esta iniciativa, nos acompaña Alex Sanandrés, gerente de marketing del negocio de culinarios Néstor del Ecuador, a quien le doy la bienvenida en boga y les gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Muy bien, contenta de tenerlo por acá. Cuéntenos, por favor, Alex, ¿cómo nace esta idea? Bueno, en realidad, la Mejor Sopa del Ecuador, la idea nació el año anterior. Como saben, Maggie lleva más de tres años, casi cuatro años, reformulando todo el portafolio de productos, agregando cada vez ingredientes más naturales. Y ahora, en el caso de la sopa, estamos agregando incluso trozos de zanahoria. Cuando arrancamos a comunicar la campaña el año anterior, tuvimos una excelente respuesta de parte de consumidores, indicándonos cómo utilizaban nuestras sopas o cremas, qué recetas hacían, qué le ponían, sugerencias y demás. Entonces, vimos que la diversidad gastronómica del Ecuador, que efectivamente lo es tan diversa y tan rica, se nos ocurrió buscar la mejor sopa del Ecuador. El objetivo es que la mayor cantidad de personas se inscriban, participen y podamos escoger la mejor sopa de diferentes regiones. Le quiero preguntar, ¿cuál será la mecánica para poder encontrar la mejor sopa del Ecuador? Bueno, para participar es súper fácil, solo tienen que ingresar a la página web lamejorsopa.com.es. En esta página van a encontrar un formulario donde tienen que ingresar sus datos personales, nos ponen el nombre de la receta con la que van a participar, una lista de ingredientes de su sopa y una descripción de cómo la preparan, cómo picar los ingredientes, en qué momento agregar un ingrediente u otro, si sofríen algún ingrediente. En este caso, así nos explican cómo hacerlo en casa para que nosotros tengamos claramente cómo prepararlo, porque nuestro chef cooperativo va a estar receptando una gran cantidad de recetas. Aquí en el formulario vamos a pedir también el número telefónico de las personas, porque también nos podemos poner en contacto con ellos para si tenemos alguna duda de cómo la están preparando. ¿Qué evaluarán? El único requisito es que dentro de los ingredientes estén nuestras sopas o cremas Maggi y una foto, una prueba de compra del producto de tres empaques vacíos y automáticamente están participando. Perfecto. ¿Y qué van a evaluar para poder escoger a las ganadoras? O ganadores también. Bueno, se va a evaluar mucho el tema de creatividad y sobre todo el sabor de la sopa. Entonces, aquí invitamos a la mayor cantidad de televidentes a participar. Participar es muy fácil. Con este concurso el objetivo es que las tareas de cocina del día a día no sean una tarea más del hogar. Queremos realmente que haya un disfrute, queremos que realmente sea una experiencia divertida, algo que en familia, porque a lo mejor algún hijo le está diciendo a la mamá, mamá, mira, tú tienes esta sopa que parece espectacular o tu locro no lo hace, nadie lo hace como tú, algún esposo, algún familiar también que se comuniquen. Porque realmente, como digo, muchas personas que están cocinando hoy día en casa han perfeccionado algunas habilidades de cocina. Y bueno, a lo mejor esa preparación cotidiana puede ser la mejor sopa del Ecuador. ¿Cuántas etapas posee la campaña y en qué consiste cada una? Bueno, en realidad, de toda la gran cantidad de recetas que esperamos que tengan, que esperamos recibir, estamos ya inscribiendo recetas desde el 17 de agosto hasta el 30 de agosto. Se van a escoger 10 semifinalistas. Aquí puede ser de cualquier región. De cualquier región. Y de estos 10 semifinalistas luego van a pasar a hacer una... Con nuestro chef van a tener una videoconferencia, ya sea por WhatsApp o algún otro medio o alguna plataforma. Porque nuestro chef tiene que estar seguro de cómo preparan esa receta en casa. Y de estos 10 semifinalistas se van a escoger cuatro que pasan a la gran final. Se escoge la mejor sopa de la costa, la mejor sopa de la sierra, la mejor sopa de la Amazonía. Y como en todos los concursos, a veces también hay un ganador de redes sociales. Aquella sopa que nos compartan en nuestras redes sociales y que tenga mayor cantidad de votos, mayor cantidad de likes, más comentarios. Entonces, esa también pasa a la gran final, donde estarán los cuatro finalistas. Y bueno, la sopa del Ecuador se va a hacer acreedor a 2.000 dólares de premio. Ah, ese es el premio. Este concurso se realiza en todo el Ecuador. Es importantísimo mencionarlo. Las personas que se quieran inscribir, pues la invitación está hecha. Ya saben que tienen que ingresar a la página web. Así que muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos. Y la invitación está hecha para todos, como ya lo decía. Sí, exactamente. Esperamos que la mayor cantidad de personas se acosnen. Y bueno, los mantendremos informados de cómo va el concurso. Y sobre todo, quiénes van a ser los ganadores. Y cuál va a ser la receta ganadora de este concurso. Y nosotros estaremos muy pendientes, porque por supuesto queremos saber cuál es la mejor sopa del Ecuador. Un gusto, excelente noche, Alex. Muchas gracias. Amigos televidentes, recuerden que pueden ingresar a nuestra página web a www.telerama.se. Busquen la sección en boga. Tienen toda la información, nuestras notas, los emprendimientos, las entrevistas. Todo lo que nosotros preparamos para ustedes en el programa. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram en arroba en boga empresarial.